productor ejecutivo primer caso necesitamos dinero y quién va a abrir los bolsillos para financiar el proyecto el productor ejecutivo el productor ejecutivo en la mayoría de los casos no tiene conocimientos profundos sobre la música ni siquiera le preocupa o le importa si la música o el producto en el que está invirtiendo le gusta o es de buena calidad lo único por lo que se inclina es por un producto que esté en tendencia y tiene grandes posibilidades de ganar dinero de manera fácil y rápida le ruego de manera enfática que recuerde estas palabras lo único por lo que se inclina un productor ejecutivo es por un producto que esté en tendencia y tiene grandes posibilidades de generar dinero de manera fácil y rápida por lo general el productor ejecutivo cuenta con un equipo de colaboradores que lo aconsejan asesores y analistas que tienen la misma mentalidad y es imposible hacer que cambien de parecer ya que están fijados en un solo objetivo el dinero y utilizan todo su poder económico legal y político para obtener lo que quieren en su línea de resultados no caben palabras sino números que se pueden contar en el banco y si no son de su agrado utilizarán todo su poder legal para garantizarse al menos una victoria pírrica es como si fuera una máquina hambrienta por dinero siempre en la búsqueda de un producto que los haga más ricos son la peor escoria con la que uno se puede encontrar siendo un artista así como si fuera una colmena de avispas los productores ejecutivos crean un panel que llamaremos disquera o compañía discográfica en donde viven como reyes acompañados de sus zánganos que obedecen a sus deseos extraen el polen para fabricar la miel ponerla a la venta dejando que la flor se marchite y muera sin que a ellos les importe generalmente los artistas ingenuos se quejan de los productores ejecutivos y los tratos con las disqueras pues sus contratos son fríos escuetos y no hay excepciones no se han dado cuenta que detrás de ese contrato está una de esas avispas y sus intenciones no son apoyarlo sino sacarle el mayor provecho económico posible dentro de los parámetros permitidos por la ley estos contratos que firmemos con una discográfica se conforman con un sinfín de responsabilidades y algunos derechos para el artista ya que así lo indica la ley en otro caso el contrato se considera ilegal y se le denomina leonino o lo que es lo mismo tiene una marcada tendencia al abuso pero el productor ejecutivo no escatimará esfuerzos para presionar en medida de lo posible para siempre salir aventajado sobre el artista el productor ejecutivo sabe que sin su dinero el proyecto la idea del artista sólo llegará a ser eso una idea un sueño y de eso se aprovecha y es que cuando uno entra a su panal cubierto con oro y adornado con sublimes detalles que embelecen la mirada al ver esa sincera sonrisa y ese interés que se fusiona con amables y finos modales cuando la invitación a degustar las huestes terrenales del vino y las pasiones carnales es muy difícil que un artista sediento de aprecio y seguridad económica digan que no a llenar un papel con su firma cueste lo que cueste pareciera que es una mano que nos ayuda a llegar la cima pero es lo contrario le damos la espalda para que ellos se suban en ella y lleguen más arriba y tienen mucho éxito son las empresas más poderosas del mundo la empresa que invierte en los sueños de las personas a cambio de un interés económico hablando en una analogía las disqueras más grandes y poderosas del mundo se les conoce como bancos uno llega con una idea un sueño y ellos lo financian a cambio de un interés con el cual ellos se benefician económicamente es prácticamente el mismo trato con una disquera más algunas delicadas y maliciosas diferencias que ellos llaman garantías es así como funciona la música es tuya nadie puede quitarte la pero la grabación es mía pues yo la pagué entonces si tú quieres vender tu música debes usar mi grabación y yo si deseo vender mi grabación debo usar tu música pero no vamos a dividir las ganancias al 50% pues en donde estarías tú sin mí lo que vamos a hacer es que tú conservas tus derechos de autor pero las ganancias netas después de impuestos y tabuladores como mi sueldo y los sueldos de mis ánganos te tocará una porción de las ganancias aún así es mucho dinero no tanto como el que yo gano obviamente y la fama será toda tuya a mí ni me conocen y no me interesa ser famoso eso te lo dejo a ti ah algo más no puedes grabar las canciones con otra disquera nunca y todo lo que grabes y crees en cinco años incluidos conciertos canciones en papel y hasta publicaciones en redes sociales entrarán este mismo trato firmas no bueno entonces como nadie quiere firmar este trato pero hay muchas personas que quieren ser famosas no sé por qué construiré yo mismo mis propios artistas los moldearé a mi gusto a intereses y aprovecharé todos mis contactos y mi poder financiero para bombardear a las personas hasta que lo compren luego si éste se cansa y se quiere retirar lo demando y fabrico uno nuevo es decir las personas no buscan más que un boom boom para bailar qué tan difícil puede ser y no es difícil los productores ejecutivos saben que la clave está en manipular emocionalmente a las personas para que compren sus productos ya que las personas en general sienten y luego piensan y si sienten y luego piensan quiere decir que compran y luego se preguntan en qué carajos estaba pensando por qué compré esta mierda pero el daño ya está hecho pero no podemos juzgarlos pues estaríamos juzgando la naturaleza humana que nos ha mantenido con vida durante este millón de años que hemos estado en este planeta es decir si a la mitad de la noche un cavernícola escucha un rugido no se va a poner a pensar si es una amenaza o no primero siente miedo y toma su tronco para defenderse si razona primero sería devorado al instante el productor ejecutivo es un mal necesario y les gusta ser definidos de esta forma les gusta el poder y en nuestra sociedad el poder se traduce en dinero y el dinero se puede usar para hacer todo tipo de cosas y emprender todo tipo de aventuras financieras es sumamente emocionante ser una de estas ratas y continúa bueno y qué tal si en vez de pagar a la radio y la televisión y los medios escritos de que promocionen la basura en la que hemos invertido mejor hacemos nuestras propias cadenas televisivas de radio y revistas sería genial no tenerles que besar el trasero a los locutores independientes miras a vidillos y editores de los medios y hacer que ellos besen el nuestro soy un puto genio entonces yo productor ejecutivo fabricó los artistas como a mí me gustan les exprimo todo lo que las leyes me permitan y con ayuda de los medios que también son míos llegó a la gente acaparando todo el mercado oye 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 se me ocurre otra cosa porque no hacemos que nuestros artistas vistan con las marcas y conduzcan los carros que nuestras hermanas ratas venden es decir si vamos a darles toda esa exposición porque no aprovechar para lavarles el cerebro y convencerlos de que compren otras cosas al mismo tiempo carajo no puedo ser más inteligente ya sé ya sé ya sé ya sé vamos a darles premios al más obediente qué importa si su música es una mierda con un premio de oro y una multitud aplaudiendo seguro que vamos a triplicar nuestras ventas además jesús mío podemos vender comerciales de otros productos basura y los derechos del evento para que los incautos los retransmitan que alguien me detenga y uh lastly i would like to thank mtv especially the producer of this show who uh obviously had a real brainchild you know sat and thought wow i can get a lot of commercial coverage sell a lot of time if i could get a bunch of celebrities together in a room i know i'll give them an award and if they don't show up people will think they're un great ball it's perfect esa esa es la realidad a grandes rasgos de lo que es una disquera y un productor ejecutivo es un hombre de negocios el dinero su razón y las leyes son sus armas no les interesa la música a menos de que tengan datos fiacientes de que es una buena inversión que se ciña sus parámetros y que el artista esté dispuesto a doblegarse a sus deseos yo me pregunto si alguien en su sano juicio en el año en curso 2022 todavía desea estar con una disquera tradicional después de todo el mal que han hecho en el año i'll tell it we're not going to sugarcoat anything anymore we've been quiet long enough i'll put it to you this way we are the biggest selling female group ever um 10 million albums worldwide we have worked very hard we have been this business for five years and we are broke as broke can be i know it's hard to believe because we've sold so many albums but it is possible that's the deal here so and we're not happy at all 10 million albums how can you be broke kind of i can't go into everything right now but trust me you can sell 10 million albums and be broke if you have greedy people behind you de los abusos que han cometido de tanta basura con lo que nos han saturado este proceso de embotar las mentes del consumidor ha tomado décadas ya ha tenido un éxito sin igual ha puesto de rodillas géneros como la música clásica limitándolo sólo a las películas y también al jazz en el cual en nuestros días está casi muerto aún así hay personas que consideran que las disqueras tradicionales son la esperanza para encontrar un nuevo jon coltrane o un miles davis o un queen o un jimmy hendrix nos vamos a quedar esperando pues su estrategia se dirige hacia otra dirección por dar un ejemplo y dar claridad esta realidad la gente ama el vino fino pero los comerciantes sufren con la producción del mismo se necesitan grandes maestros para elaborarlo y el coste de producción cada vez es más caro así que en vez de buscar una solución promocionan un vino que es bueno pero no de tan buena calidad bajando sus estándares año con año hasta que literalmente el vino se ha transformado en agua de la llave con saborizante químico y alcohol sintético y la gente lo ama pues durante generaciones se les ha educado a bajar sus estándares poco a poco hasta que daddy yankee es considerado un artista de gran calidad disculpen si vomito no hay un solo artista firmado por una disqueda tradicional que esté de acuerdo con sus políticas o sus tratos económicos y es una bendición que la tecnología haya alcanzado el punto en donde los artistas se encuentren a un productor ejecutivo que no sea una disquera tradicional